La historia de los covens y los aquelarres se remonta a la Europa medieval y moderna. Durante la época de la caza de brujas, los aquelarres fueron descritos como reuniones nocturnas donde los participantes practicaban la brujería y adoraban entidades oscuras. Los covens, en cambio, tienen un origen más moderno, particularmente con el resurgimiento de la wicca y otras tradiciones neopaganas en el siglo XX. En los covens, los rituales a menudo incluyen celebraciones de las fases de la luna, festivales estacionales, rituales de iniciación y prácticas de magia ceremonial. Los aquelarres históricos, según los relatos de la época, incluían rituales nocturnos, danzas y supuestamente pactos con fuerzas sobrenaturales. Hola. Bienvenidos a Spiritualis Luna. En el video programa de hoy, vamos a explorar un tema fascinante y misterioso, los covens y los aquelarres. Estos conceptos, profundamente arraigados en la historia de la brujería y las prácticas mágicas, siguen capturando la imaginación de muchos. Un saludo y continuamos con el video. Definiciones de coven y aquelarre ¿Qué es un coven? Un coven es un grupo de practicantes de la brujería, generalmente wicca o formas relacionadas de neopaganismo. Un coven típicamente consiste en un grupo de trece o menos brujas que se reúnen para realizar rituales, celebrar sabbats y esbats, y compartir conocimientos sobre magia y espiritualidad. ¿Qué es un aquelarre? La palabra aquelarre, originalmente de origen vasco, se refiere a reuniones de brujas y hechiceros. Históricamente, estos encuentros fueron retratados como siniestros y vinculados a la adoración del diablo, aunque esta visión es más un producto de la caza de brujas y el miedo que de la realidad de las prácticas paganas. Los aquelarres Difícil de categorizar con precisión debido a su origen mitológico y variada representación en la cultura popular. En la ficción, pueden variar desde aquelarres centrados en la adoración de entidades específicas hasta aquelarres con propósitos particulares como venganza, poder o inmortalidad. Historia de los aquelarres Los aquelarres tienen sus raíces en la Europa medieval, particularmente durante los periodos de caza de brujas y la Inquisición. La palabra aquelarre proviene del idioma vasco y originalmente significaba campo de juego. Sin embargo, a lo largo del tiempo, adquirió una connotación más oscura y se asoció con las reuniones nocturnas de brujas y aquelarres de la brujería. Durante el Renacimiento y la Edad Moderna, la idea de los aquelarres se popularizó en la cultura europea, alimentada por la creencia en la brujería y la magia. Las representaciones artísticas y literarias de estas reuniones nocturnas a menudo mostraban a las brujas adorando al diablo, realizando rituales mágicos y participando en prácticas prohibidas. Definición y concepto de aquelarres Un aquelarres se define como una reunión nocturna, a menudo secreta, de brujas y practicantes de la magia, generalmente asociada con rituales mágicos y adoración al diablo. A nivel conceptual, los aquelarres han sido interpretados de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos los ven como simples expresiones de la superstición y la histeria colectiva, mientras que otros los consideran como manifestaciones de la resistencia contra la presión religiosa y social. Desde un punto de vista antropológico, los aquelarres pueden entenderse como reuniones en las que las comunidades marginadas, como las mujeres acusadas de brujería, encontraban un espacio para expresar su espiritualidad y resistir las normas impuestas por la sociedad dominante. Conclusión Aunque los aquelarres históricos han sido en gran medida producto de la imaginación colectiva y la persecución injusta de ciertos grupos, su legado ha perdurado en la cultura popular. Hoy en día, la idea de los aquelarres a menudo se explora en contextos literarios, cinematográficos y artísticos, sirviendo como una ventana a la comprensión de la historia, la superstición y la lucha por la libertad individual. La noción de aquelarres también destaca como las interpretaciones culturales pueden moldear y distorsionar la realidad, impactando las vidas de aquellos que son percibidos como diferentes o amenazantes por la sociedad en la que viven. Origen y naturaleza de los cohen Tiene un origen más reciente, vinculado principalmente al resurgimiento de prácticas neopaganas como la wicca en el siglo XX. Los cohen son grupos reales y organizados para la práctica espiritual y mágica. Los cohen se centra en rituales paganos, celebraciones de sabbats y esbats, y el cultivo de habilidades mágicas y espirituales en un entorno comunitario. Surgieron con el renacimiento de la brujería y el paganismo en el siglo XX, influenciados por figuras como Gerald Gardner, quien popularizó la wicca. Han evolucionado para incorporar diversas tradiciones y creencias, adaptándose a los cambios culturales y sociales. Los cohen tienen varios rituales y celebraciones, rituales de luna llena y luna nueva. Celebración de los sabbats, que marcan los cambios de estación y festivales paganos. Rituales de iniciación y elevación dentro del cohen. Prácticas de magia y hechicería enfocadas en la sanación, la protección y el crecimiento personal y espiritual. Tipos de cohenes. Gardneriano. Estricta jerarquía y estructura, con rituales y prácticas específicas. Alejandrino. Similar al Gardneriano, pero con influencias de la magia ceremonial. Ecléctico. Combinación de diversas tradiciones, más flexible en prácticas y creencias. Conclusión. Cohenes y aquelarres, aunque a menudo confundidos, son conceptos distintos con orígenes y significados muy diferentes. Los cohenes reflejan la práctica contemporánea de la brujería, mientras que los aquelarres pertenecen más al reino del mito y la leyenda. Misterios y leyendas. Alrededor de ambos existen numerosas leyendas y misterios. Los cohenes son a menudo secretos y sus rituales son privados, lo que alimenta la curiosidad. Los aquelarres, por su parte, son fuente de innumerables historias de brujería y pactos oscuros. Los cohenes, grupos neopaganos modernos para la práctica de la brujería. Aquelarres, concepto histórico asociado a la caza de brujas, con una connotación más oscura. Rituales, varían entre prácticas paganas y representaciones literarias o históricas. Diferencias, origen, práctica y percepción social. Cohenes son reales y estructurados. Aquelarres, son más mitológicos y mal interpretados. En este viaje místico, hemos destapado los velos que ocultan los secretos de los cohenes y aquelarres, revelando una amalgama de sabiduría ancestral y poder mágico. Recordemos que la magia, lejos de ser solo ficción, ha sido una fuerza transformadora en la historia de la humanidad. En este momento crucial, los invito a compartir sus pensamientos y experiencias en los comentarios. ¿Qué aspecto de la magia les ha cautivado más? ¿Tienen alguna historia personal relacionada con los hechizos y los cohenes? La magia está viva en la interacción, y sus palabras pueden ser la chispa que encienda nuevas llamas de descubrimiento. A medida que cerramos este capítulo de magia y misterio, les insto a seguir explorando, aprender y mantener viva la llama de la curiosidad. Hasta la próxima aventura, donde continuaremos desentrañando los enigmas que el universo mágico tiene reservados para nosotros. No olviden suscribirse para más revelaciones místicas. Adiós y felices lunas.